Entonces voy a empezar platicando de datos de ocurrencia y en teoría por lo menos ustedes todos tienen un conjunto de datos en la mano. Entonces otra vez, partes de esto van a ser tal vez repetidas para ustedes, pero imagino que algunas cosas tal vez les ayudan. Bueno, vamos a hablar de datos primarios de la biodiversidad y estos son datos que ponen una especie en un lugar en un punto del tiempo. Suena muy sencillo, pero van a ver o tal vez ya han visto que hay muchas cosas que parecen y no son. Un ejemplo, Pantera Leo, obviamente desarrollé esta transparencia para una plática en África y estas coordenadas y tal vez una descripción en texto, una fecha y alguna documentación. Yo les voy a sugerir que estos datos sirven y estos datos viven solamente cuando están compartidos abiertamente. Entonces vamos a explorar una idea que yo llamo Digital Accessible Knowledge de acá. Y si no es digital y si no es accesible, para mí no existe. A menos de que tengas planes de digitalizarlo y disponerlo. Pero ya debemos de pasar de la fase de esto, de que esos datos son míos. ¿Sí? Podemos madurar como un campo y pensar, como por ejemplo, los datos de secuencias de ADN que se deben de compartir como parte del proceso científico. Vamos a regresar al diagrama de BAM y pensar en esto un poco. Ahora estamos pensando en datos de ocurrencia. Entonces, por definición, nuestra especie puede llegar a todos los sitios dentro de M. ¿Sí? Así lo definimos. Pero si no estás en esta zona, donde todo está bien en lo abiótico y lo biótico, todo esto aquí van a ser poblaciones que no duran. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la definición de A es el conjunto de condiciones físicas donde la especie puede mantener poblaciones. Y supongo que habría algo paralelo para B. Entonces, si no estamos aquí, por definición nuestra especie no está manteniendo sus poblaciones. Tal vez dura una generación ahí, tal vez no, pero serían poblaciones sumideras. Y van a ver que eso es algo que realmente en tres cuartos de los estudios de modelaje de nicho, imaginamos que estas poblaciones sumideras no son muy frecuentes en los datos reales. ¿Ok? Pero realmente nuestros datos de presencia deben de venir de Geo. Acuerden que también pueden venir sitios faltando la especie en Geo. ¿Ok? Entonces, esto no es absoluto que solo presencias vienen de esa región. Y pensando en eso, hay que contemplar seriamente el proceso, la cadena de eventos que lleva a una presencia contra una ausencia. Entonces, este diagrama básicamente es otra manera de ver el diagrama de BAM. Si fue accesible para la especie, eso es M. Si es adecuado en términos abióticos, eso es A. Y bióticos, eso es B. Entonces, podemos ver un evento. Y la primera pregunta es si es accesible. Si, no. Y entre los que son accesibles, si son adecuados o no. Y entre los que pasan esa prueba, sí o no. Entonces, eso es Geo. Y todo esto es no Geo. Pero un primer punto para contemplar es que si estamos modelando A, el área que corresponde al nicho fundamental, estas áreas están afuera, pero estas áreas sí caben dentro de A, pero no pueden tener presencias porque fueron, porque la respuesta a la primera pregunta fue que no. Bueno, esto es Geo y esto es el resto del diagrama de BAM. Luego podemos imaginar toda otra serie de pruebas que si ha ido algún investigador a muestrear. Si el investigador estuvo en el momento propio, en la temporada propia, si lo detectó, si lo registró, si lo colectó, si se perdió el registro, si el registro no es digital, si el registro no es accesible. Si, pueden imaginar toda una serie de preguntas y solo esta cadena produce un registro de presencia. Si, solo si es, y así, y así, y así, y así, a todo. Pero tienen que ver que muchos procesos, muchos eventos o combinaciones de eventos, te llevan a ausencia, a faltar ese registro, aunque está dentro del nicho fundamental. Entonces, eso realmente nos debe de llevar a contemplar datos de presencia contra datos de ausencia. Y para traducir eso en algo más relevante al modelaje de nicho, un dato de presencia normalmente es muy confiable. Hay cosas que pueden producir un dato falso de presencia. Uno sería una georeferencia mala. ¿Sí? Debe de estar aquí, pero la latitud, longitud está mal y está acá. Y la otra cosa es una mala identificación. ¿Sí? Refiere a una especie, pero el registro en la base de datos dice otra especie. Pero en general, esos datos de presencia van a ser confiables. Particularmente si limpian los datos y buscan, vamos a ver eso en un momento. Pero los datos de ausencia, frecuentemente, no van a indicar ausencia de las condiciones del nicho fundamental. Entonces, un concepto que tienen que traer aquí en la cabeza, todo el tiempo cuando están trabajando en este campo, es que datos de presencia importan más que datos de ausencia. Y esos supuestos que van en contra de esa idea van a ser súper comunes. Por ejemplo, ¿cómo imponen un umbral? ¿Sí? Para convertir una superficie continua a una superficie de sí y no, binaria. Bueno, voy a escoger lo de minimizar sensitivity y... ¿Cuál es el otro? Sí, specificity. Bueno, ¿qué está haciendo eso? Si no, pesar los datos de ausencia y los datos de presencia igual. ¿Ok? O voy a evaluar mis modelos usando una curva de Rock. Bueno, Rock tiene el eje vertical que es omisión. Y el eje horizontal que es comisión. Y esos dos ejes tienen el mismo peso en empujar la curva hacia arriba izquierda o no. Entonces, ahí va el supuesto que ausencias y presencias valen iguales. Y no valen iguales. Uno es muchísimo, muchísimo más confiable que el otro. Entonces, eso es un concepto súper, súper importante. Y el resto de esta semana vamos a recordarles que datos de ausencia no valen para mucho en comparación con datos de presencia. ¿Sí? Entonces, presencias son casi, casi siempre ciertos. Solo si es población sumidera y frecuentemente no tenemos manera de ver eso. O si hay error de identificación o georeferenciación. Hay ausencias, vienen de muchas fuentes. Ya, lo que les acabo de decir. ¿Sí? Ok, vamos a explorar el mundo de Digital Accessible Knowledge un poco. Esto ha sido como una exploración en que he estado los últimos años. Esto es un proyecto que yo creo que me va a matar porque es de resumir por ahí de 85 millones de registros de pájaros en todo el mundo. Y esto es en colaboración con Jorge y con algunos de JBEF y otros colegas en otras universidades. Y básicamente esto es simplemente donde hay un registro de un pájaro en la cara de la tierra. Y eso es después de algunos filtros, tiene que tener el día, mes y año, tiene que tener coordenadas y tiene que tener un nombre. Podemos hacer un zoom y ver con más detalle. Y luego, luego vemos todos los sesgos que entran en el proceso de hacer un registro digital y accesible. Pueden ver que los daneses y los suecos y algunas otras regiones han hecho muy buen trabajo. Y otras regiones, esto es de dos años atrás, otras regiones no mucho. En este caso es una vista no de conocimiento, sino de qué tan completo es el inventario de ese pixel. Y donde ven rojo es más o menos completo, y donde ven gris, como ahí, es más o menos incompleto. Y donde ven blanco es muy incompleto. ¿Sí? Eso es Europa. ¿Ok? Debe de ser mucho más completo. Ahí está Sudáfrica. Y eso luego, luego les indica una cosa de que deben de estar conscientes. Que es el grano en los datos de la biodiversidad. Ven esa matriz regular. Eso dice, alguien tomó los datos de un atlas. Asignó el centroide. Sus coordenadas. Pero que tal vez este punto realmente es una cuadrícula. ¿Ok? Y van a ver eso mucho. Ahí está Nueva Guinea. Pueden ver el efecto político de que Papua New Guinea es más accesible que Nueva Guinea Indonés. ¿Sí? Pueden ver todos los efectos de caminos. Porque estos son los puntos accesibles. Esto es uno bien interesante. Son los mares del surf. Aquí está Asmania, Australia, Nueva Zelandia, la Antártida. Y hay muy buen reportaje de avistamientos de aves marinas en esa región. Bueno, y aquí en el noroeste de Sudamérica, pues pueden ver el país de la biodiversidad, Costa Rica, o más bien el país de mercadotecnia de la biodiversidad. Pueden ver la zona del canal de Panamá, muy accesible, muy fácil. Aquí en Colombia lo que pueden ver son puntos de acceso. ¿Sí? Y pueden ver la mitad del país casi sin conocimientos. Yo sé que hay más registros. No me avienten piedras. Estos son registros digitales, accesibles, y luego el color indica qué tan completo es el inventario de ese pixel. Entonces, así se ve el mundo. Donde ven gris, cero conocimiento. Donde ven azul, conocimiento muy bajo. Y eso va hasta rojo, donde el conocimiento es mejor. Son diferentes versiones de los datos. Por eso están viendo diferencias. Esto es en medio grado por medio grado. Y las visualizaciones anteriores eran décimo de grado. ¿Sí? ¿Cómo hacernos las finales en la noche? ¿Por qué? Pues, ¿ves estas canas? No. Ha sido un proceso bastante largo. La pregunta es, ¿cómo aseguramos que las determinaciones son correctas? Ha sido un proceso bastante largo. Para serte honesto, si es dentro del área de distribución de la especie y está mal identificado, no tengo manera de corregir eso. Lo que sí puedo hacer, les voy a mostrar un poco. Estoy usando conocimiento del área de distribución de cada especie para buscar puntos fuera. ¿Ok? Y también estoy usando todo un proceso de limpiar la nomenclatura. Y también estoy usando todo un proceso de limpiar la nomenclatura. Y también estoy usando todo un proceso de limpiar la nomenclatura.